Hola, buenas tardes. Hola. Tengo un paquete para la conservatura y los productos de los niños. Sí, aquí es. ¿Tengo que firmar algo? Sí. Aquí, por favor. Hola, ¿qué es grande? ¿Qué será eso? Bueno, sí. ¿Será una pizarra digital? Pues vamos. ¿Hasta que me están mirando? Vamos a llevarnos a la clase. Bueno. Cita, que no veo. No me refugias. Cita, no a ver. Yo tampoco veo. No vale, profesor. Ahora velo hasta delante. Calma. Ahora hacemos sitio. Vaya, si tuviéramos una pantalla más grande. Adelante. Profe, mira lo que no me ha encontrado. ¡Hala, qué grande! ¿Eso qué es? No lo sé, la acaban de caer. ¡Papa! ¡Papa! ¡Vamos a abrirlo! ¿Qué pasa? Que yo te he desmontado. Pues que han subido a este paquete. Y están todos locos por abrirlo. Llévatelo a tu clase. Venga, yo me lo llevo. ¿Me abre la puerta, por favor? Gracias. Hasta luego. Adiós. Madre mía, ¿cómo pesa en esto? ¿Qué será? Mirad que esa es una pizarra digital. La de tiempo que me ahorraría yo, no teniendo que copiar esto todos los días. ¡Nos hemos hecho ya caer en la sala de pizarra digital! ¡Qué edad, pedra! Pues es que no sé lo que es. Es un paquete. Pero mirad como yo no tengo sitio. Con tanto instrumento, llevároslo a lenguaje musical. A ver, con cuidado que no se rompa, eh. A ver si la vamos a liar. Mantenla abrirla. Bien. ¿Vamos a abrir el otro? ¡Era lo que crearemos! ¡Era un anti-padel! ¿Y cómo sabes que es eso? ¿Espero que se ha hierto ya? ¡No! ¡Bueno, seguro que no la equipare! Pues qué bien, si fuera eso, podemos escuchar y ver a la vez los acordes. Y los ritmos. Y las guitarras. Y las tonalidades. Venga, podemos abrirlo. ¡Sí! ¡Vaya! Son una pizarra que se trabaja en el poder. ¡Vaya, hombre! Bueno, la utilizaremos para la secara y la tonalidad del... ¡Vamos juntos a cantar por la gana y la tonalidad! ¡El lenguaje musical! ¡Mucho más fácil de explicar! ¡Todos podemos participar! ¡No por turnos a bajar! ¡Siempre un curso y le vamos a mandar! ¡Nuestro ejemplo se puede mirar! ¡La audición se practicará! ¡Vamos juntos y vidrios para observar! ¡Esperando con ansiedad! ¡Una antiguaña para trabajar! ¡Vamos juntos y vidrios para ver el video! ¡Vamos juntos! ¡Gracias!